¡Suscríbete! De hecho, no sé por qué no hemos leído la descripción de la Pokédex de Polchagast. Vamos a leerla. Vamos a leerla, como siempre que hacíamos con un Pokémon nuevo. Polchagast, ¿dónde estarás? No sé qué número es. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Polchagast, Polchagast... 76. ¿Qué nos dice la Pokédex sobre él? Según se dice, el resquemor de un practicante de la ceremonia del té que murió sin perfeccionar el arte, poseyó el matcha y dio lugar a un Pokémon. Polchagast es una forma convergente de Sinistir. Y es un Pokémon que, evidentemente, evoluciona. ¿Qué pasa con la evolución? Pues que habrá que conseguirla. Queridos amigos, habrá que conseguir esa evolución. Sé que se quería combatir, pero... Uf, paso. Habrá que conseguir, chicos, la evolución de... ¿Qué pareces a los combates, tío? Es que no, me da mucha pareza a los combates, tío. No me dan dinero, experiencia... Tampoco te creas. No, pierde mucho tiempo y no renta. No sé ni qué estaba diciendo yo. Así que este Pokémon evoluciona con un cuenco de no sé qué. Un cuenco que se consigue en cuevas del Eliseo Baldío, creo que era. Que eso, pues, queda un poco lejos de donde estamos ahora mismo. Esto es cool. Hablando de formas convergentes... Esto es cool. Forma convergente de... Tentacruel. Bueno, un Tentacruel. Tentacruel, creo. Y uno de los Pokémon nuevos, el Polshagy, es este. Uno de los Pokémon nuevos. Que como sabéis, si no lo sabéis, os lo digo. Pues tampoco hay muchos Pokémon nuevos que ver aquí. Aquí vamos a tener al Polshagy es este y poquito a poquito más. Vale. Hay una niña allí. Me da muchísima pereza los combates, tío. ¿Qué? Alegría, por cierto, esto de no tener que combatir obligatorio. Que de verdad, me da muchísima pereza. Algún día a lo mejor combate contra ti, niña. Pero es que... Para lo que me va a aportar el combate... Paso, paso. Bueno, por aquí hemos hecho recogida de objetos. MT. Va muy grande. ¡Riolu! Ah. Vale, creo que un cariño estaba allá. Oye, pues mira. Sí que podríamos llevar un equipo diferente. Venga, vamos a llevar un equipo diferente. Vale, vamos a dejar esto de las evoluciones. Bueno, porque esa es la solución. Mira, voy a acabar encontrando a Gradown. Voy a acabar encontrando a un Libani y un Miesao. Vale. ¿Me apetece llevar? ¿Por qué no? Llevemos al Touchcruel. Ya que estamos con el tema de forma convergente, no sé qué. Vamos a llevar al Touchcruel. Tengo que tener alguno. De hecho, creo que tengo dos. Tengo este, nivel 45, contra tipo normal. Y tengo otro. Nivel 41, teratipo planta. A ver, el otro debe ser mejor porque el otro es incursión. Este es incursión, este es mejor. Vale. Vamos a ponernos a Touchcruel. Luego nos vamos a poner a Wugtrio, por ejemplo. ¿No? Que es la otra forma convergente que hay. Wugtrio. Que lo tenemos por aquí. Con esto tenemos un planta. Un planta no, perdón. Tenemos tres plantas. Tenemos tres plantas. Wugtrio es agua, este es tierra, este es fantasma, este es dragón. Deep Link no sé si será dragón también, no tengo ni idea. Supongo. Y venga, un sexto Pokémon. Va, un sexto Pokémon, ¿quién puede ser? ¿Un Glimora o qué? Glimora, Pokémon raro, eh. Pokémon raro, el Glimora. Pues podría ser Glimora, perfectamente. Podría ser Glimora. Va a ser Glimora, creo yo, eh. Vamos a llevar el Glimora en el equipo, tío. Glimora es bronca veneno. Opa, qué equipo más raro. Qué equipo más raro, da igual. Tampoco necesitamos un equipo que compita, así. En principio no lo vamos a hacer con nuestro amigo el... Con nuestro amigo el que le dirje. Venga, venga, la idea es poner a estos y... Que es que le dirje no gane todos los combates, ¿vale? Vale, esa es la idea. Esa va a ser la idea. ¿Puedo cancelar la agujera esta? Elimina filtros. A ver, para hacer así un vistazo general, a ver quién podría incluir en el equipo que sea representativo de Padlet que yo no haya utilizado. Uf, no sé quién, eh. Aquí, Armaruso, Cellulets. El Cellulets perfectamente podría entrar ahí porque es que le dirje. Va, ya tenemos equipo. No sé si os gustará más o menos, pero este va a ser el equipo. Es que le dirje, lo dejamos aquí. Y apañarnos con esto. Venga. Ahí vamos. Eh, vale, ¿y ahora qué? Pues no sé ni a dónde estamos yendo ni sé absolutamente nada. Hola, To'School, ¿qué pasa? Está guapo el Cellulets, eh. El Cellulets este que es de esa incursión. Por lo tanto, aparte de tener nivel 75, tiene unos C.U.S. bastante decente. No sé ni qué sete movimientos tiene ni absolutamente nada. Pero vamos a tirar con esto y si vemos que se complica algún combate, pues ya iremos ajustando. Vale, segunda zona. Mira, estos triangulitos parece que marcan la zona, ¿no? De relevancia. Mira la fuente esa. Objeto por aquí. Hay un combate del que yo creo que voy a pasar completamente y aquí tenemos un Nuzleaf. Nuzleaf. El Pokémon que da nombre a los Nuzlocks. Vamos a tirarle una Veloz Wall. Nivel 60. Va, pero se va a atraparnos. Ahí está. Nuzleaf, pre-evolución de Shiftry. Y que se une nuestro equipo. Nuestro equipo está un poco ahí perdido en cuanto a los niveles, ¿eh? El Cellulets está bastante bien. De hecho, está por encima de los niveles que no vamos a encontrar. Pero el resto está... Está de aquella manera. Ey, 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 ey. No te quedes pillado todo el rato, por favor. ¿No es una incursión aquí? ¿De qué? Oh, una pling. Ahí se va a quedar el... Yo he pasado por ahí sin que el Aircross me choque, tío. Pues nada, el juego dice que el Aircross ha chocado. Pues venga, adiós. Aircross, que por cierto, lo tengo ya. Lo tenemos ya. Un Cricket Dog. Ah, también lo tengo. Joder, es que no puedo recordar los 400 focón que aparecían en... En Paldeo. Por eso está muy bien lo de... Desde aquí, desde fuera, puedas ver si está atrapado, ¿no? Estos dos están aquí con el camping. Hola. Le falta muy poco. Sí, eso parece. Centro Cultural de Noroteo. Ah, vale. Esta es como la calle principal, ¿no? Para aquí es donde hay puestos de todo. Vale. Mira, con las máscaras. Las máscaras aquí del... Tiene su supoqueo. Vale. Son los tres... El trío este y el... Y el otro que no sé cómo se llama. El de la máscara. El ogro. No sé cómo se llama. Por pego o algo así. Algo así es. Ya no lo dirán por aquí. Mira el Norlo que se han tirado. Qué gusto está el tío. Vale, por aquí en algún lugar... Allí está el carterito aquel... Donde quieren que nos hagamos una fotito. Es un consejo aquí, ¿eh? Vale. Ahí se está, ¿le? Sin más. Furret. No. A ver, que realmente no estoy haciendo ninguna incursión, ¿eh? He hecho la del Polchage porque no sé dónde se atrapa. O... Supongo que aparecerá salvaje en alguna parte, pero... Yo por si acaso lo he atropado ya. Vale, pues vamos al lío, ¿no? Dudo que aquí haya que combatir ni nada, pero... No me gustaría curar por si acaso. Vale, bueno. Aquí no va a haber que combatir. A leer. Ahí está el segundo cartel. Aunque cuesta un poquito encontrarlo. Perdón, ¿te he vuelto a asustar? Pues a esas alturas ya tendrías que saber que te estoy esperando cerca de los carteles. Va, vamos a verlo. Que sí, que sí. El ogro tenía en su haber cuatro enigmáticas y relucientes máscaras. Cada una de ellas confería un poder especial al garrote que velandía. Con la máscara verdosa podía restaurar la lozanía de la vegetación marchita. Con la máscara rojiza podía avivar la llama de una vela y convertirla en rugiente hoguera. Con la máscara azulada podía frenar en seco el curso de los ríos. Con la máscara grisácea podía quebrar sin esfuerzo a la máscara roca. Antes de su turista caída, el trío de compatrones fue capaz de hacerse con tres de las máscaras. Aunque minó notablemente las fuerzas del ogro. ¿Has leído? Sí. Las máscaras que robaron los compatrones están expuestas en el centro cultural. Sé que en la villa todo el mundo le da miedo al ogro, pero a mí me cae bien. No solo era fuerte, sino que además se puntuó siempre sus trece, aunque todo el mundo le diera la espalda. Siempre lo he admirado, desde que era un crío. A mí me gustaría ser tan guay como él. Corrin siempre ha estado sacándome las castañas del fuego en todo, hasta la academia. Ahora fue algo bastante fuerte para apañármela sola. No quiero tener que depender más de nadie. Quiero valerme por mí mismo. Y cuando lo consiga espero poder hacerme amigo de lo... ¿O otra foto? ¿Habíamos venido a hacernos una foto? ¿Que sí? Pues cuando tú quieras. Dale. Ahí está. Segunda fotito. Muy bien. Era uno solo. Uf, si es que tienes un arte con las fotos que no veas, eh. Una locura. Ya solo nos queda el último cartel. ¿Dónde está eso? Por cierto, ¿conoces el monte oro donde según la historia vivía quien tú ya sabes? Pues es por ahí. Solo hay que subir el camino. A lo mejor te apetecería ver la casa del oro. La llaman la gruta del pavor. Venga, vamos. Qué bien que quieras ir. No sabes las ganas que tenía de enseñártela. Tú sube por ahí un buen rato hasta que veas una bifurcación con dos carteles. A la izquierda está el paso del averno, pero si giras a la derecha llegarás a la gruta del pavor. Te voy adelantándote, espero arriba, ¿vale? Ok. Vale, no vamos a ir a por el tercer cartel, sino que vamos a ver la gruta del oro. Bueno, o el monte del oro, ¿no? Sí, la gruta del pavor, perdón. Del pavor, ¿por qué? Por el pavor que le sienten al oro. Sí, supongo que irá por ahí la osa. Vale, monte oro. Monte oro me suena a mí a... Rota nueva. Pokémon nuevos. Dance Parse. No es uno de ellos, ya lo conocía. También a Tandemau, Smosley. Es Pichu. No, vosotros los tengo ya ubicados, ¿eh? Timburr también. Un Hatena. O también. Mirad a Tandemau cómo corre. Podríamos combatir, ¿no? Vamos a hacer un combate, venga. A ver qué tal el celulet. Creo que no he utilizado celulet en la vida. Este está atrapado de una incursión. Y... Es que no. Es que no lo he utilizado nunca. Evidentemente este es el Sans Ryu de Alola. Pero no sé. Lo veo como muy... Un azul muy oscuro. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos Espada, Lamento, Fuego, Fatuo. Este Pokémon es atacante físico, ¿no? Tiene toda la pinta. Los ataques son todo físicos. A ver, este debe ser ataque característico. Espada, Lamento. ¿Qué es eso? ¿Habéis visto eso que... Como que ha vuelto hacia él? No sé qué será. Viene Bullpix. Sigo porque tampoco tenemos mucha más opción. Ah, y el Bullpix es de Alola también. Eso me vuelve que es recuperación de energía, o qué. ¿Tienes para recuperar puntos de salud? Este ataque, además de meter fuerte y comuente. Antes de seguir, tengo que saber cuál es el efecto secundario de este ataque. Por favor, muéstrame. ¿Qué hace Espada, Lamento? No, no quiero recordar. Quiero esto. Voy a la punta de su espada con su desazón por el mundo y asesta una estocada llena de rencor. El usuario recupera la mitad de los PS del daño que produce. ¡Hostios! Vete duro, ¿eh? Vete muy duro. Vale, puedo enseñarle cositas aquí guapas. Ah, pero tiene un buen set, ¿eh? Es fuego fantasma. Garra, hombría, espada, Lamento, ataques físicos. Muy duro. Sí, psicocorte también, tipo psíquico, muy duro. Y el fuego fantástico está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Vamos a hacer una cosita, ¿no? Antes de seguir. Lo primero, vamos a curar aquí al polchalí y lo vamos a curar. Va a meter una super poción. Vale. Y lo siguiente es caramelitos. ¿Cómo estamos de caramelitos? Estamos muy bien de caramelitos. Muy bien de caramelitos. Yo te pongo aquí 10 caramelitos de esto, te pones a nivel 52. Ya, eso es un nivel más interesante. Quiero aprender polvoíra. Polvoíra entiendo que será un ataque nuevo de este Pokémon. No, no creo. No sé, te voy a ir al absorber porque absorber me va a agotar en lo mismo. Giga de nado. Pues mira, también es lo mismo, pero de más potencia. Algo más. Bolas o... Oh, bolas o para. Sí, fuera de fortuna. Este Pokémon tendrá algún ataque característico. Probablemente sea la evolución quien tenga ese ataque. Otros 10 caramelitos. Nivel 62. Vale, eso ya me parece más interesante. Legado no. No me interesa. Quiero aprender yo. Oja, ser ese atacante especial, supongo. Efectivamente, eres atacante especial. Polvoíra. Polvoíra este lo voy a ir a. Polvoíra probablemente sea interesante, pero yo no voy a sacarle rendimiento, así que mejor quitarlo. Porque creo que es para dobles. Vale. Giga de nado. Toadshcruel. Toadshcruel es atacante. Atacante mixto. Atacante mixto. Aquí está el juego socio. Algo trío por lo menos 20. Vale, he hecho bien. Triple inmersión. Ataca característica de este Pokémon, supongo. Golpea el objetivo con salpicadura de agua tres veces seguidas. 30 de potencia. Son 90 en total. Y es físico. Le quito el hidropulso. Buen ataque. Suena guapo eso. Excavar. Vamos a quitar latizar teniendo golpe de cabeza. Golpe bajo. Quito a Quayet. Golpe mordaza. ¿Esto cuánto tiene? 70 o 80. 80. Eh... Uf. No sé. Hombre, es un Pokémon muy rápido. No creo que el golpe bajo sea tan útil. Siendo ya un Pokémon de por sí tan rápido. Hidroriete. Oye, ¿puedes dejar de aprender ataques? Por favor. A ver, triple inmersión se lo voy a dejar porque entiendo que es la gracia del Wugtrio. Pero... Hidroriete es mejor que triple inmersión. Latigazo. Esto es planta. 120. Esto es para meter una hostia gorda, eh. Paralizador. Es que paralizador está bien, eh. Paralizador no está mal. Pido consejo. Quiere olvidar paralizador. Este Pokémon es muy tanque especial, eh. Muy tanque especial. Me voy a dejar el paralizador. Es que paralizador va a ser arenado. Siendo tan tanque especial. No quiero latigazo. Que además no tiene 100 de precisión. Y conociéndome voy a fallarlos absolutamente todos. Estoy perdiendo un poquito de tiempo aquí con esto. Pero creo que es interesante. Creo que es interesante porque estamos formando un equipo nuevo. Bueno, que empezar a competir desde ya. Onda tóxica. O me voy a quitar la autodestrucción. No, no, no quiero muertes de Glimora, por favor. Ya está. No aprende nada más de Glimora. Giro mortífero. ¿Qué es giro mortífero? Ataque giratorio que envenena al objetivo y anula los efectos de movimiento con matadura. Constricción de entrenadoras. Vale. Sí, supongo que giro mortífero es el ataque característico de Glimora. Luego tirando tóxica. Que mete durísimo. Tormenta arena y joya de luz. Vale, dos ataques especiales muy fuertes. El giro mortífero para envenenar y liberarse de drenadoras e historias similares. Y la tormenta arena. No está mal. ¿Qué puedo aprender así otra cosa? La carga tóxica para un poco más ya envenenado. Está bien. Las púas. Las púas a lo mejor tampoco están mal. El tóxico entiendo que lo podrá aprender. Pero bueno, creo que no está mal ese set. Entonces creo que él puede aprender Spora. Vale, ¿y por qué le tenemos puesto paralizador? ¿Y por qué le tenemos puesto paralizador? A lo mejor que puede aprender Spora. Vale, creo que por lo demás estamos bien. Y luego aquí el querido Aplin no aprende nada Aplin. Tranquilo Aplin, si no aprendes nada... ¡Vas a aprenderlo ahora cuando evoluciones! ¡Vamos a evolucionar a Aplin! ¿Veis? Todo esto ha servido para ahora. Estamos aquí. Buscamos esto. ¿Puedo bajar aquí más rápido? ¿Aquí no había una forma de bajar dándole...? No. Pues no he encontrado la forma de bajar, pero me da igual tenemos una manzana melosa para nuestro Aplin. Y se vamos a dar ya de ya. Porque, señoras y señores, aquí vamos a tener un nuevo Pokémon. Pokémon de la Comarca de Noroteo. Pokémon nuevo del DLC de la Máscara Turquesa. Aplin. Con su tercera... alternativa evolutiva. Diplin. Que sí, conserva el tipo dragón. Ha evolucionado gracias a una manzana especial que solo se cultiva en cierta zona. Este Pokémon está formado por dos individuos. Ahí lo tenemos, chicos. Registra un Pokémon que se ve de Diplin. Uno de los Pokémon nuevos que aprende doble golpe. No aprende nada más, tío. Tú a mí me estás viniendo a joder, ¿eh? Vamos a ver. No, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero... ¿No había más forma de esto de mirar... solo a la semente que pueda aprender? No, no, no lo sé. A ver, tú tienes que poder aprender algo, ¿no? Parece que por nivel no aprende nada, pero... Yo qué sé. Aquí de la semente alguna te llevarás. ¿Qué es esto? Carga tóxica. ¿Cola de dragón puede aprender? Uf, no. Alguna debe haber que tú digas... Sí, semilladora. Hombre, pues no es lo mejor. Bomba Germen. Bomba Germen, sí. Bomba Germen se lo vamos a enseñar. 80 de potencia. ¿Qué tipo de atacante es? Es atacante especial. Es atacante especial el Dipling este, tío. El Dipli de este... Tiene balazo, voy a aprender. Dipli, no sé. Aprender algún ataque. Voy a aprender Giga Drenado. Vamos a enseñarle Giga Drenado, ¿no? Le voy a quitar refugio. Choquesé. Vaya mierda de Pokémon, ¿no? Oye, no sé. Azalur. Pulso de dragón. Bueno, vale, venga. Pulso de dragón. Es atacante especial. Vale, sí. Se lo pondremos. Pero yo que sé. Le falta... Le falta algo, ¿no? Energybola. Energybola mete muy duro, ¿eh? Claro, sí. No le habría metido a Bomba Germen si hubiese sabido que podía perder Energybola. He gastado una... He metido a Bomba Germen para absolutamente nada. Vale. Algún ataque más de estos que pueda perder. Bola de Polen. 90 de potencia. Tipo bicho. No sé si bola de Polen. No sé si un ataque de tipo bicho. Nos va a interesar para este Pokémon. Puede aprender, ¿qué? Puede aprender en Fado. Es un dragón, sí. Yo veo hoja. Está por ahí. Perrayo. Y Plin, no... No me gustas, ¿eh? ¿No puede aprender tóxico? ¿No puede aprender tóxico? Vale. Hemos hecho aquí una pausa. Hemos hecho cositas. Y ahora vamos a seguir. No sin antes recoger nuestra recompensa que es una Amor Ball. Llevamos 120 registros en la Pokédex en Orteo. Vamos camino de los... Vamos camino de los 130. Bien, voy a coger esto de aquí. Esta MT. Tenemos el equipo preparado para combatir. Vamos a poner al Diplin de primeras. Es el Pokémon nuevo. Es el Pokémon que queremos ver en acción. Es el Pokémon que entiendo que... Aprenderá algún ataque... Propio. Ya veremos cuál. Vale, por aquí no hay nada en el agua. Es una rocuda. Es una rocuda, pero no es nuevo. La rocuda ya estaba. Hostia, con el yodo ni me había parado porque es que el yodo es un Pokémon tan común que he dicho, hostia, es un yodo. No, no, es que yodo no estaba en palia, tío. Néctar dulce. ¿Qué hace esa habilidad? Baja la evasión. Sin más, eh, sin más. Bueno, yodo, otro que evoluciono por intercambio. Entiendo que me encontraré por ahí algún golem y si no habrá que atraparlo en la incursión. Yodo de atrapado. Buena captura. Va, me mola el equipo, eh. Está interesante, está interesante el equipo. Vale, otro registro. No sé cuánto llevamos, 120 y pico. Estamos cerca de los 130. No, cuando lleguemos a los 130 me va a avisar el juego. Porque me va a decir que hay una recompensa disponible. Vale, por aquí nada, por aquí nada. Yodo, ese salandit. Eh, es por aquí. Nos ha dicho algo de que cuando lleguemos a una bifurcación con dos carteles es el camino de la derecha. Es que no sé si hemos llegado a esa bifurcación. Creo que tampoco he tenido opción de ir a otro lado, ¿no? Solo puedo ir por allá. Yo creo que sí, que esto tiene que seguir siendo por aquí. Me he metido aquí arriba. ¿Qué tenemos? Superdiente. Ataque de... Ratuta. Básicamente. Otra vez me he metido por aquí. Cabezazo Zen. Otra BT más. Triturar como BT. Uh, triturar me gusta, eh. Triturar sí. Triturar es un ataque muy bueno. Muy top. Monteogro. Ah, que no he estado todo ese tiempo en el Monteogro. No lo sé, ¿habéis visto un Clefairy? ¿Clefairy? Oh, Clefairy. Pero bueno, ¿y esto? ¿Y esto de los Pokémon de canto volviendo? Clefairy Yield. Que es lo más típico de Pokémon, tío. Es un Pokémon que te encuentran en las primeras rutas, en el primer juego de la historia de Pokémon. ¿Están aquí ahora? Como Pokémon nuevos. Dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Se ha atrapado... Clefairy. Hostia, me sabéis que se había quedado pillado el juego. Yo creo que sí, que se había quedado pillado. Vale, otro más. Pokémon 152. Tenemos recompensa disponible. Vamos a recoger nuestra recompensa, que es un... Bueno, cinco trozos estrella. ¿Eso es una escama dragón? Creo que sí. Incursión. Me vendrá el nombre. La evolución de Gulabi. Hostia, no me va a venir el nombre del buitre. Mandibuz. 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 Vale. Está bien saberlo. Mira, aquí está la bifurcación. Pues nada, no se ha dicho la bifurcación a la derecha. Pues la bifurcación a la derecha. Para arriba que vamos. Timburen, no sé qué. Fauces de logro. Hay un Pokémon ahí. Un Yoodoo... Yoodoo dopado, eh. Hola. Buenas tardes. Sí, sí, está muy fuerte el Yoodoo. Ya lo sabemos. Este drag cristalizado con... ¡Lucha! Uf, qué pereza, ¿no? Con el D-Plink no tengo nada aquí para hacerte. Y de hecho me saca a nivel el Yoodoo. Bajamos evasión de Yoodoo y ahora qué. El drag cristal es bicho. Dale, vamos a hacer un NG-Ball. Yo creo que sea más rápido. Sí. Vale, sí, 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 sí. Suficiente. Suficiente. Y ahora en principio, Veloz Ball. Esto lo probamos en el mundo de esos episodios anteriores. Que la Veloz Ball aquí cuenta como turno 1. Cuenta como turno 1. Después de vencer a un Pokémon, te lo ha cristalizado. Ok. Pues nada, Yoodoo no es una captura nueva. Pero bueno, como estaba traer aquí cristalizado y tal. Pues lo atrapamos y... Y ya veremos si ese Yoodoo lo evoluciona en Graveler o lo que sea. ¿Podemos seguir por este caminito de aquí? Por favor, no te caigas. Y aquí nos espera el niño autista. Hola. ¿Te vas a llegar? El camino es bien estrecho. Uh. Esa cueva que ves ahí es la Gruta del Pavón. Donde dicen que moraba el ogro de la historia. Aunque nunca lo he visto y mira que he pasado veces por aquí. A lo mejor solo aparece cuando sabe que hay Pokémon combatiendo. No es tan fuerte. Hablando de combates, creo que mejoró un poco desde la última vez. ¿Te gustaría que nos enfrentábamos? Solo si tú quieres, claro. A ver, sí. Sí, venga, venga, sí. Venga. ¿Cómo venga? Pero bueno, ¿y este? Aunque antes era mejor cura de nuestros Pokémon. Gracias. Vale, en medio del combate o cuando termine el combate va a aparecer el ogro por la cara. Parece que sí, ¿eh? No pienso perder, dice aquí... Cash. Furra. Va, Deeply. Es tu momento. Esta vez lo haré mejor. Lo voy a intentar hacer mejor. ¿Nivel? Nivel, 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 nivel 62. Vale. Energiwola. Es más rápido Furra. Que se sube la defensa especial. Mucho. Pero mucho es mucho. Pero mucho es mucho. Voy a hacer el giro adrenado porque ataca antes. No hemos aguantado mal el doble filo de un Furret. No hemos aguantado mal. Un poquito ahí de curación. Pin, pam. Vamos a seguir, ¿o qué? Voy a hacer doble filo otra vez. Y tengo dos fantasmas. Pero bueno, pero el Polchage no está para combatir. Celulets, sí. Voy a cambiar. Voy a cambiar porque... Voy a tener que hacerle un par de giro adrenado más. Uh, pasando, pasando. Buen cambio. Cambio free. Y ahora vamos con... Espada Lamento. Somos más rápidos y el Furret está fuera. Está fuera porque el Celulets tiene mucho nivel. Celulets está guapo. Lo voy a llevar en un equipo y tal. Pero está claro que saca nivel al resto. Holy World. Pokémon de tipo agua. Vamos con Touchcrime. Sí, Touchcrime. Sé que es tierra, eh. Es tierra. Pero me apetece ver a Touchcrime. Venga. Oh. Está gracioso el Touchcrime, eh. Me han faltado... Me han faltado más Pokémon, ¿no? Aquí en el DLC. En plan, sí. Legendarios hay varios. Ok. Pero, yo qué sé, tío. Pokémon nuevos nuevos. Está Dipling, Polchageist y la evolución. Tres. Quitando legendarios. Pokémon comunes. Nuevos. Hay tres, tío. Qué sé, tío. Podrías haber hecho algo más. Bueno, el Poliwool ha aguantado el giganernado. Supongo que el hecho de que me saque seis niveles y que el Exploil tenga pocos EVs. Afecta. Buenas hostias. Me pega el Poliwool, por cierto. Buenas hostias. Queda un Pokémon, que es... Bueno, ese furrente estaba en fase final. Poliwool, ¿no? Va a tener a Plin el chico este. No, tenía Yamba. O sea, tiene Yamba. ¿Algo de roca? Sí, Limora. Limora le mete un 4-4 que va a volar al Yamba. Pero primero Yamba va a atacarme. Soy roca veneno, ¿no? Creo que tenga nada para hacerme. Puede que Yamba haga algún ataque de estado. Pues no. Tiene giga drenado Yamba. Yamba giga drenado. Esa sí que no me la he esperado, ¿eh? Para nada. Bueno, combate fácil y sencillo. ¿Qué? Oh, me he perdido. Ya, ya. Me he dado cuenta. Sí, quiero fuerte. ¿Qué tengo que hacer para poder vencerte? Si el logro hubiese visto el combate, seguro que estaría flipándolo con lo bien que se te da esto. ¿Sabes? En la Academia de Arándano nos especializamos en aprenderlo todo acerca de los combates Pokémon. Es en lo que más se centra en las clases. Si fuese tan fuerte como tú, podría aspirar a ser el mejor de todos. Oye, ¿y si entramos en la Cueva del Ogro para ver qué encontramos? Sí. Ah, ¿y ahora? Uy. Uy. ¿Quién está mirando aquí? Uy, 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 uy. Cuidado con la cabeza. No. Cuidado tú, porque el episodio acaba aquí. Espérate. Cash, espérate. Ahora vamos. Y claro, lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente episodio con más Pokémon Escarlata. Chao. Game over. Chau. 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 Chau.